¿Quién hoy quedó de segundas en su primera semana? ¿Ah? ¿Quién hizo jump-off? ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Oigan, esta semana ocurre algo genial, ¿cierto, gorda? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¿Qué ocurre esta semana? Pon primero que creen. ¿Qué creen? ¿Quieren saber algo chistoso? Ese ruido que escuchan atrás mío es mi amor empacándome regalos. Ajá, entonces no quiere que yo los vea, entonces yo estoy aquí en el sofá y ella está detrás. Santa Claus, mi amor, no sé de qué habla. Vamos a ver. Ah, Santa Claus es el que está atrás, por supuesto. ¿Tengo que dejarle galletas y leche? Sí, le encantan las galletas. ¿Eso suman más puntos? Escucha, ¿qué gusta más el café que la leche? Mmm, interesante, ok. Oigan, acaba de llegar una caja nueva. Es de nuestra familia Tommy. Y es su nueva colección con Miffy. Mi amor, ¿tú crees que somos capaces de vestirnos en menos de un minuto con esa colección? Yo creo que sí. Vamos a elegir aquí igual las piezas que se va a poner cada una. Así que empecemos ya a ver si lo logramos o no. ¿Cuál eliges tú? ¿Cuál eliges tú? ¿Jean? Ok, yo quiero este. De los bichitos. ¿Saco, gorro o bufanda? Elige, elige. Yo quiero los dos. ¿Sapatos o bolso? Bolso. ¡Yes! Lo logramos. Menos de un minuto, no lo puedo creer. Me puse este saquito, me lo metí y el conejo que está aquí. Lo amo, me encantó. ¿Tú qué te pusiste, querida? Bien, esta bufanda, este jean que es demasiado lindo. Es demasiado lindo. Tenis y el gorrito lo doble así, pero se puede usar de diferentes formas. Ahí se ve el Miffy. Me encantó. ¿Qué dicen? ¿Lo logramos? Oigan, es muy curioso como M, en sí, si es contigo, es barista, ¿no? Y poche, ella, o sea, algo muy, muy primordial. Es que no sé cuál es la palabra correcta, muy importante de nuestros días, es el momento del día en el que ella me dice, mi amor, ¿quieres un café? Y ella es la que me hace el café. Y a ver, yo me puedo hacer mi café y me queda decente, rico, muy rico a veces. Pero últimamente, ella es la encargada del café. Y literal, no es solo como, ay, sí, hago el café y ya, y le pongo un poquito de leche y ya, no. Ella de verdad lo hace, le pone creamer, experimenta. Es como, M, ¿eres tú? Dime, ¿eres tú? Y vean, acá estoy. Está muy bueno. Muy, muy bueno. ¿Quién está en su plan antes de su cumple? Tengo Ipo. ¿Quién es Ipo? ¿Cómo te está yendo? Buena nada. Obvio. ¿Te sorprende? Pone la bola, tiene un sensor y ahí te va sumando tus puntos, muy puro. Dale a toda Juxi. Laura, el niño otra vez está detrás, ¿no? Sí, sí. Vamos, vamos, mi amor. No, no me chingues. No, 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 no Gracias por ver el video.